Muy buenas noches, un cordial saludo a los estudiantes del segundo nivel básico de la mañana. La clase 20, que les presento a continuación, se denomina área del círculo, perímetro de la circunferencia y volumen de los cuerpos redondos. El objetivo de la clase es comprender y ejecutar el proceso de cálculo del área del círculo, del perímetro de la circunferencia y del volumen de los cuerpos redondos. Ya, es necesario que para poder abordar esta materia, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar lo que es el círculo y lo que es la circunferencia. Ya, ¿qué es lo que es un círculo? Es una región del plano delimitada por la circunferencia y por lo tanto tiene asociada un área. Ya, el círculo aquí es lo que está en color, por así decirlo, rosado claro. Bueno, esto es el círculo, es decir, aquella zona, aquella superficie encerrada por una circunferencia. La circunferencia es la línea curva cerrada cuyos puntos equidictan de otro situado en el mismo plano que se llama centro. Ya, es decir, todos los puntos que están en la circunferencia están a la misma distancia del centro. Es el cortorno perímetro de la superficie u otra cosa en forma redondeada o esférica. Es decir, lo que separa al círculo, es decir, la parte interior de la circunferencia y lo externo y lo exterior se denomina justamente circunferencia. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de círculo y circunferencia. Circunferencia es el perímetro, es lo de afuera, es el borde. Y círculo, ¿verdad?, es el área que está adentro o encerrada por la circunferencia. Circunferencia. Para calcular el área de un círculo, primero es necesario conocer el concepto de pi. Esta es una letra griega que en geometría representa la relación o división de toda circunferencia y su diámetro. En geometría, el diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos en la circunferencia. Por ejemplo, aprovechemos de este diagrama que está acá. Esto es el diámetro. Entonces, el diámetro es un segmento, porque es un trazo finito, porque es un segmento, que pasa por el centro de la circunferencia y que une dos puntos opuestos. Este es el diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Porque si extendemos este radio para acá, vamos a tener otro diámetro. Ahora, la fórmula de cálculo del área del círculo es, área, ¿verdad? Es igual a pi, 3,1416, ¿verdad? Que es el número tradicional, por radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Así, por ejemplo, acá, si el radio vale 4, vale 4, por ejemplo, se multiplica al cuadrado. Es decir, 4 por 4, 16. 16 por 3,1416 me daría, ¿verdad?, el área de este círculo. ¿Se entiende? Ya, recapitulo. ¿Qué es lo que es el pi, valor pi? Es, ¿no es cierto?, el número de veces que está contenido el diámetro, esto, en la circunferencia. Ya, es un valor inexacto. Este es el valor como absoluto, ¿ah? 3,1415926535. Entonces, tradicionalmente se le ha aproximado a 3,1416. Con eso se calcula fundamentalmente. El valor pi se va a ocupar tanto en el área del círculo, como en el volumen de la esfera, como en el volumen del cilindro, y el volumen del cono. ¿Vamos? Entonces, para calcular el área del círculo, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar el valor pi, 3,1416, por el radio al cuadrado. El radio usted lo tiene que dar en ejercicio. Yo aquí le coloqué un radio imaginario de 4, 4 por 4,16. Y de 6 por 3,1416, ¿verdad?, va a dar un valor específico. Y ahí después lo vamos a calcular. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, entonces. Ejemplo de área del círculo. Un círculo tiene como diámetro 16 centímetros. ¿Cuál será el área de tal círculo? Con ese dato uno ya puede calcular el área ya. Ustedes dirán, no, pero es que me falta el radio. Sí, pero acuérdense que el radio es la mitad del diámetro. Y si aquí me están diciendo que el diámetro es 16, por lo tanto el radio es 8. En primer lugar debemos calcular el radio del círculo. ¿Ya? Si su diámetro es 16, el radio es 8. Y ahí con eso estamos listos. Entonces, el área es igual a pi por r al cuadrado. Es igual a pi por radio al cuadrado. Área es igual a 3,1416 por 64. ¿Ya? ¿Por qué 64? Porque es que es 8 al cuadrado. Considerando que es la mitad de 16. U8 por 8. 8 al cuadrado, U8 por 8. Da lo mismo ahí. ¿Ya? Entonces, eso me da 64. Ahora, 64 por 3,1416. El valor absoluto, matemáticamente hablando, es 12,0624. Acá el 0. ¿Ya? Que se transforma en 1 porque este número como es 6. Yo lo aproximo a 1, ¿no es cierto? Bueno, el 1 no me da para aproximar al número siguiente. Por lo tanto, 201 centímetros cuadrados. ¿Se entendió? Bueno, lo repito por si no se entendió. Acá en este problema me están diciendo que el diámetro del círculo mide 16 centímetros. ¿No es cierto? Ya. Yo sé también que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si el diámetro es 16 centímetros, el radio es 8. Entonces, después yo debo multiplicar, para calcular el área, 3,1416 por 8 al cuadrado, U8 por 8. En este caso es 64. Y si después multiplico 64 por 3,1416, resultado de este ejercicio, bueno, el área de ese círculo es 201 centímetros cuadrados. Ya, el perímetro de la circunferencia. Recuerden que la circunferencia es el borde. La fórmula del perímetro de la circunferencia es 2 por pi por R. Ya, el radio, ¿verdad? Multiplicado por pi y multiplicado por 2. Entonces, el perímetro de la circunferencia es la longitud de la curva, es decir, la distancia que caminaría una persona que empezara a caminar de un punto de circunferencia. Y diera la vuelta alrededor de la circunferencia hasta llegar al punto de partida. Si supongamos una persona empieza a caminar así, ¿ya? Y da la vuelta, así caminando, así caminando, así caminando, y regresa a donde partió. Bueno, eso sería el perímetro. El cálculo del perímetro de la circunferencia también está asociado al valor pi, que está ahí. Y del radio, que está acá. Ya que su fórmula es perímetro es igual a 2 por pi por el radio. Ahora, también se podría decir, ¿cierto? Que el perímetro se puede calcular como el pi por el diámetro. Inventemos un ejemplo. Supongamos que este diámetro mida 10 centímetros. Vamos a supongar. Existemos un valor de 10 centímetros. Ya, si este diámetro mide 10 centímetros, su radio mide 5, ¿cierto? Por lo tanto, RI es 5. RI es 5. Entonces, ¿verdad? Aquí no hay que multiplicar al cuadrado. Se utiliza el mismo número, ¿verdad? 2 por 3,46 por 5. El resultado de eso, que acabo de señalar, me daría el valor del perímetro. ¿Ya? Ya, pongamos un ejemplo acá visual, para que ustedes lo ven. El otro fue un ejemplo verba el mío. Ya, el diámetro de un círculo es 24 centímetros. El diámetro de un círculo es 24 centímetros. Ojo en eso, diámetro del círculo. ¿Cuánto medirá su perímetro? Entonces, nuevamente, debemos calcular el radio, que es la mitad del diámetro. O sea, si el diámetro mide 24 centímetros, su radio mide 12. 12. Ya, y con esa mera transformación, ya podemos calcular el perímetro de esa circunferencia. ¿Por qué? Porque yo digo, 2, como dice la fórmula, por pi, 3,14 y 16, por 12. El resultado de esta triple multiplicación, ¿verdad? Me da 75,3984. Si aproximamos, el 9 aproxima al 3 en 4, pero el 4 deja al 5 como 5. Si hubiese sido 5 ahí, ahí sería 76. Pero es 3 o 4, después no aceptó. Por lo tanto, es 75 centímetros. Centímetros nomás. O centímetros lineares. ¿Ya? No centímetros cuadrados. Ya. Veamos los volúmenes de los cuerpos redondos. También es importante entender, ¿verdad? Que todo esto se calcula a partir del valor pi. Por ejemplo, el valor del cilindro. Del volumen del cilindro. Es el producto del área de la base, pi por el área al cuadrado. ¿Ya? Pi por el área al cuadrado. ¿Ya? Por su altura. ¿Ya? El cilindro, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, el área de la base. Pi por el área al cuadrado. Que equivale, ¿no es cierto? Al área del círculo. Ya. Por la altura. Una vez calculado el área del círculo, por la altura. Ya. Después, el volumen de un cono es el producto del área de la base, pi por el área al cuadrado. Multiplicada por su altura. ¿Ya? Ojo, dividido por 3. ¿Ya? ¿Por qué dividido por 3? Porque también hay que considerar que el cono es la tercera parte de un cilindro. ¿Estamos? El volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro. Por tanto, el volumen del cono se calcula. Pi, 3,14,16, por R al cuadrado. Es decir, el radio al cuadrado. Esa parte que está ahí. Por la altura. Por la altura que sería el punto perpendicular del vértice al cilindro. Centro del círculo basal. Ya. Pi por R al cuadrado por la altura. Eso es dividido por 3. En algunas partes sale, que es lo mismo, ¿verdad? Matemáticamente. Un tercio por pi por R por la altura. Es lo mismo, ¿ah? En algunas partes la forma sale como... ¿No le colocan el denominador ahí? Colocan pi por R al cuadrado por un tercio. Es lo mismo, ¿ya? Bueno. Y en el caso de la esfera, también tenemos que tomar el valor pi. 3,14,16. Ojo. Por el radio al cubo. Es decir, el radio multiplicado por sí mismo y por sí mismo. Esto es el radio al cubo. Por 4. Todo eso dividido por 3. ¿Ya? Supongamos aquí que el radio sea 3. Sería 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3,14,16 por 4. Y el resultado de eso, dividido por 3. Y ahí me da el volumen de la esfera. ¿Estamos? Ya. Ojo, aquí es radio al cubo. Acá radio al cuadrado. Para que no se confundan. Radio al cuadrado también. ¿Estamos? Ya. Por ejemplo, un cilindro tiene como radio su base circular, un segmento que mide 14. Ya. El segmento del radio mide 14 centímetros. Si su altura mide 18 centímetros. ¿Cuál será su volumen? Ya. Apliquemos la fórmula. Incluso que está ahí. Pi. 3,14,16. ¿Cuánto mide el radio según el problema? Que es 14. Entonces, 14 por 14. Porque es al cuadrado, ¿cierto? 14 por 14. Por 18. ¿Por qué 18? Porque 18 dice que mide la altura. Entonces, multiplicamos 3,14,16 por 196. Lo que me da esto por 18. ¿Ya? Y eso me da 11,083,5648. Ya. Aquí, ojo. Aquí sigue la aproximación. El 5 hace que el 3 aumente 1. Por tanto, 11,084 centímetros cúbicos. O sea, sería un cilindro bastante grande. ¿Se entiende? Pi por r al cuadrado por 18. 3,14,16 por 196, por 18. Multiplico estos 3, me da eso. Y yo finalmente aproximo a esa cifra que está acá. 11,084 centímetros cúbicos. El cono. Un cono tiene como radio su base de segmento 11. Si su altura mide 9. ¿Cuál sería su volumen? Sería un cono, ¿verdad? Más ancho que alto, ¿verdad? Entonces, 3,14,16. ¿Cuánto mide el radio? Mide 11, ¿no es cierto? 11. Por tanto, radio al cuadrado. 11 por 11. ¿Y cuánto mide la altura? 9. Por 9. Entonces digo, 3,14,16 por 121. Porque acá 11 por 11, 121. Por 9. Multiplico todo eso y me da 3421,2024. Dividido por 3. 1140,4008. Ese 4 no alcanza a aproximar uno más al 0. Por tanto, 1140 centímetros cúbicos. Mide ese cono ficticio. Y finalmente la esfera. Una esfera tiene un diámetro, ya aquí le pusieron un diámetro, ojo, de 18 centímetros. ¿Cuál será su volumen? ¿Cuál será su volumen? Ya, yo le pregunto a ustedes, si el diámetro de la esfera mide 18, ¿cuánto mide el radio? Mide 9, ¿no es verdad? 9. Porque es la mitad. Entonces aplicamos la fórmula. 4 por pi, 3,14,16, por 9, la mitad de ese, al cubo. Es decir, 9 por 9 por 9. Yo multiplico todo eso y me da 4 por 3,14,16 por 729. O sea, 9 por 9 por 9, 129. Eso dividido por 3, como sale ahí. Por lo tanto, respuesta. ¿Ya? Porque ahí sí que opera la aproximación. 3,054 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque es base largo por ancho por alto. Largo por ancho por alto. Para siempre, el volumen es largo por alto por ancho. Por lo tanto, es centímetros cúbicos. Son tres dimensiones. Les dejamos estos links para que ustedes los puedan aprovechar, ¿verdad? Háganlo. Esos más están interesantes. Y en clase presencial, nos volveremos a la guía. Muchas gracias.